Este elemento de flotación está indicado frente a ustedes, en el asiento de delante, pudiendo ser el cojín de su propio asiento o un chaleco salvavidas. Si es el cojín, sáquenlo del asiento, abrácenlo y sugeren. Unas nubes excelentes, colchones de nubes. Ah, ya me gustaría. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!